Hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing de Playmobil, yo soy Ricardo Méndez y ahora tenemos la línea Ghostbusters, o mejor aún, la línea The Real Ghostbusters, porque la primera línea de Ghostbusters está disponible en tiendas, también esta, pero The Real Ghostbusters se refiere a la caricatura que salió a finales de los 80, donde los personajes tenían estos trajes, justamente, aquí tenemos las dos figuras de los Real Ghostbusters, tenemos a Peter Beckman y a Ray Stance, de la serie de Kenneth, y bueno, pues son justamente las figuras que vamos a presentarles de la línea The Real Ghostbusters de Playmobil, que además vienen con accesorios muy buenos. Bueno, entonces vamos a comenzar con Ray Stance, que es el que tengo aquí, sí, vamos a ver que tiene una moto y trae a su villano, la moto, el villano y bueno, trae los aditamentos de Ray Stance, entonces bueno, pues vamos a dar la apertura y bueno, pues esta es la figura de los verdaderos cazafantasmas o The Real Ghostbusters. Una cuestión que vale la pena mencionar que, porque eso es, bueno, mientras, este no requerimos herramienta de un boxeo, Playmobil hace las cosas muy sencillas para los padres de familia, entonces así de fácil, ya lo abrimos, aquí le jalamos tantito, y tenemos nuestro set. Set. Tadam. Donde, lo más importante, tenemos la guía de instrucciones, accesorios que se pueden perder y la línea de etiquetas, y esto viene justamente pegado. Bueno, usaremos la herramienta unboxeadora oficial de Juegos 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 y Coleccionables para facilitarnos la vida y entrar de lleno al unboxing de estas figuras. Bueno, les quería comentar justamente sobre el tema, ¿por qué son los verdaderos cazafantasmas? Porque resulta que había una disputa con el nombre cazafantasmas que llevaba una película de CDB, donde había dos hombres con un gorila, y esos eran los cazafantasmas, era el nombre que estaba registrado. Finalmente, con algunos resquicios legales, lograron hacer la película de Columbia Pictures en 1983, y estrenarla bajo el nombre de los cazafantasmas. Pero cuando sale la línea de televisión, los programas, dijeron, la otra empresa empezó a hacer, junto con Filmation, una animación que era los cazafantasmas, y donde conocimos a Jake, Eddie y Tracy, y tenían otra caricatura con un auto distinto, que era la cazacarcacha y otros villanos, usando el nombre de esa licencia justamente. Entonces, para que no hubiera problemas, simplemente se le agregó un The Real, o bueno, los verdaderos cazafantasmas, y asunto solucionado, y aquí así es como llegamos a tener a los personajes que conocemos y adoramos. Bueno, pues tenemos bastantes piezas, y aquí tenemos un pequeño catálogo de la línea Playmobil, donde pueden encontrar cosas bien interesantes. Mira, lo primero que saqué fue el catálogo Knights, este castillo está muy, pero muy, muy padre, es un coleccionable de esos que todo el mundo queremos tener. Los play sets, y bueno, hay muchas cosas, eso, ahí en línea, o, déjense la vuelta por las tiendas, siempre tiene muchas cosas. Bueno, pues tenemos a nuestro villano que tiene el ojo saltón, está bien padre este, así con su ojo saltón, no se mueve nada más la cabeza, pero, a ver, mira. Bueno, este según la imagen, este viene con este ojo, así para ponerlo en su mano, y es la amenaza presente, y bueno, pues vamos a armar la moto. Ah, mira, está el doble ojo, pues se ponemos doble ojo, pues, faltaba más. Ahí está, ojo por ojo. Ah, pues bueno, el Proton Pack, que es justamente la mochila de los Cazafantasmas, es ensamblable de esta manera, se pone, esto es la parte que va pegada al cuerpo, así, es muy fácil de ensamblar, y nada más le ponemos esta parte de la mochila, y ya tenemos nuestro Proton Pack, y el arma se pone, este, bueno, de hecho se conecta con estos, este, cables, se pone uno aquí. En la mochila, el otro se pone aquí en el arma, que tiene un, un pequeño dispositivo, esta la tenemos conectada, y el arma simplemente la, bueno, lo ponemos así para que no haya accidentes, eh, y ahí sí queda la mochila de los Cazafantasmas, que además, vean, comparándola con, con la de la versión original, muy similares a la de la película, y están muy padres, la verdad. Bueno, entonces, eh, esta parte ya la tenemos, Ray viene con, con sus lentes, entonces lo ponemos aquí en la camiseta, eh, y aquí puede bajar o subirle los lentes, arriba o aquí abajo, eh, oh, está muy bien, entonces le ponemos sus lentes, el señor Stance, la trampa, vamos a armar nuestra trampa, ahí está. Entonces, esta, se abre, y aquí debe mostrar, una de las etiquetas, que bueno, aquí mostrando las etiquetas, esta va aquí, estas, van aquí arriba, mostrando la trampa, y de igual manera, se conecta, con, podrán ver que, cualquier lado puede, puede funcionar, porque tienen, una, una perforación, son como, huecas, entonces aquí se pone, de un lado, y del lado del, lo que sería el activador, eh, y ahí está, entonces, nuestro Cazafantasma, puede activar su trampa, porque, lo ponemos aquí, y ahí está. Está, está listo nuestro, nuestro Cazafantasma, y de la misma manera, por ejemplo, podrán ver que, esta figura, tiene, así para lanzar el rayo de protón, bueno, este, también, se lo vamos a poner, de este lado, y, le pone su, su figura de, de rayos, protónicos, y ahí está. Bueno, las demás etiquetas, son para, la moto, básicamente, se tiene que poner, aquí, el velocímetro, y, tal vez debería ponérselas, antes de, ensamblarla, pero bueno, vamos a empezar a, ensamblar, las, las, las ruedas. Están muy, 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 bien hechas, los, los materiales de Playmobil, siempre son muy nobles, la llanta, de hecho, se siente como llanta, ensamblaron muy rápido, y, bueno, estas son, las que, se tienen que poner, en esta parte, esta ya incluye una llanta, entonces, las dos van, van de este lado, entonces, ya tenemos, la llanta, funcionando, estos son, obviamente, misiles, eh, traen marcadas, dicen, L, y R, para el inglés, right, es derecha, L, left, es izquierda, entonces, viendo la, la moto, de frente, este sería el lado derecho, y, este sería el lado izquierdo, entonces, van de este lado, junto con, estas piezas, que son los cañones, que son los que lo van, este, deteniendo, se pone, una, de esta, de esta forma, la otra se pone, aquí, y, estas van, en esta parte, junto con esta otra, ahí está, y, de igual forma, le ponemos, ahí está, y, tenemos lista la moto, donde va, el cazafantasma, persiguiendo, bueno, es que vamos a quitarle, la trampa, aquí lo ponemos a Rey, y va persiguiendo, al malhechor, eh, y bueno, este es el, el set de, los verdaderos cazafantasmas, justamente, la, la edición de, Rey Stance, y entonces, colocamos a Rey, junto con Rey, porque, vamos a echarle montón, a los dos, a los dos villanos, y, bueno, recuerden que, estos, están disponibles, en el área de juguetes, en prácticamente, cualquier juguetería, tienda departamental, centro comercial, tienda de autoservicio, búsquenlo, son de Playmobil, dos verdaderos cazafantasmas, este es Rey Stance, y bueno, pues por mi parte, es todo, aquí, en este unboxing, de Playmobil, en juegos, juguetes y coleccionables, yo soy Ricardo Méndez, y no se despeguen, porque, todavía nos falta, mucho que presentarles, en especial, de la línea Playmobil, así que, nos vemos pronto, en otro unboxing. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!